Hola chicos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Until Dawn ¿Crees que las chicas estaban comunicándonos algo? Probablemente Probablemente Pero no sé si prefiero que sea cierto o no Bien Deberíamos entre cuatro 2314 Bueno chicos, en el capítulo pasado abducieron a Jess básicamente O la mataron, probablemente está muerta ya Jess Pero maldito pelo se me mueve la cara Perdón, 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 es que el pelo se me cae de la cara Josh se alucinó un poco con lo del espiritismo Bueno, por fuera parecía tranquilo, pero en realidad No debimos haber mencionado a sus hermanas Bueno, precisamente por eso regresamos aquí Ya, pero quizás Una sesión de espiritismo Sea pasarse un poco Ok Hay una puerta ahí que claramente hay que ir para allá Pero vamos a inspeccionar un poco chicos Uy, no me gusta esto Pista encontrada, luz de abajo ¿Viste eso? Sí Pero si no hay ni corriente Raro Ok ¿Hay alguien abajo? Decía pista encontrada, pero pista de qué? O sea Obviamente es una pista, no sabemos qué onda, pero Ok, creo que... No, 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 esperense, esperense, esperense Hay una puerta acá Hay una puerta acá Pensé que era la opción la que teníamos que ir No, está cerrada Ok, ok No, olviden lo que dije Es que pensé que teníamos que ir para allá Así que teníamos que buscar pistas primero Pero aparece que tenemos que ir por acá Así que... A ver, nada para acá Ok, entonces básicamente el espíritu de Beth ¡Uh! Nos dijo que teníamos que buscar una pista en la biblioteca Me imagino que está en la pista, ¿no? Ok, lo presiono Ok, lo presiono ¡Vaya! El panel se abre ¡Estoy alucinando! ¡Estamos en una película o qué? ¡Demonios! ¡No quiero entrar solito! ¡Acompáñame! ¡Oh! ¡Fuck me! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Ah! 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 Ok, no quiero ver eso otra vez ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ok, hay una foto ahí ¡Oh! ¡Lo sabía! Ese maldito test en principio está jugando con mis ¡Wow! ¡Fuck me! ¡Wow! ¡Esto es! ¡Fuck me! Voy a poner mi gorro mejor ¡Usted lo me molé! ¡Wow! Los atrapé y los degollaré Los atraparé y los degollaré como unos cerdos Les arrancaré una suave piel blanca 16 años de mierda y 16 años esperando por las bellezas Las bellas y pequeñas Hannah Beth Perdón por haber leído ese texto tan horriblemente Porque estoy un poquito impactado Madre mía Ok, definitivamente es una amenaza eso Protector honesto ¿Qué le decimos o no le decimos? Si digamos Oye Ash, no, no, no quiero asustarte pero... Mira esto ¿Qué? Chris, ¿qué es eso? Creo... Que es lo que el espíritu del tablero quería que encontráramos ¿La vista? Si, es una carta Déjame verla Es... una amenaza Chris Esto es serio Hay que encontrar a Josh cuanto antes Ok, vamos a buscar a Josh Esto no es bueno chicos, esto no es bueno Había una fucking araña gigante ahí Oh, fucking araña Oh, fuck me Oh no, 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 no ¿Por qué hacen esa toma? No me gusta cuando hacen esa toma Cuando me dejo de mover aparece esta toma, miren ¿Qué fue eso? Ah, no, no apareció ahora Ok Ah, lección del día chicos Un pequeño dato para que ustedes sepan no más O sea, los del juego Cuando uno ve una puerta abriéndose sola por un fantasma ¡No entras a la fucking puerta! ¿Qué? Oye... Ah... Estuve pensando en algo que vi antes con Sam ¿Qué? ¿Qué? Pues... Encontramos un cartel de Se Busca muy al estilo del oeste, ¿sabes? ¿Y eso qué? Y... Sam... Creía que había alguien siguiéndola por todas partes Eh... Entonces insinúas que hay un criminal aquí con nosotros en esta montaña No sé... Tal vez fuera él quien estaba en el sótano antes ¿Qué? Bajo estos tablones en la biblioteca La luz Bueno está el tipo del que te hablaba Eh... Espera, espera, ¿qué tipo? Aquel tipo que amenazó a los Washington El que dijo que quería vengarse reduciendo este sitio a cenizas Y... Yo encontré esa... Carta enfermiza Chris Si es así como pretendes hacerme sentir mejor Estás despedido Ah... No estamos haciendo eso Oh fuck me ¿Oíste? Es George Uy, Josh Viene de la cocina Josh Josh Wow No, 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 no Me quedé solito Me quedé solito ¡Ashley! No, por Dios, esto no es bueno, chicos ¡Ashley! Esto no es bueno, chicos y chicas Ok Vale Te voy a salvar ¡Ashley! Ok, esto no es bueno Esto no es bueno, chicos ¡Ash! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! Era un payaso, ¿cierto? Ok, este tipo definitivamente tiene que ser Josh, ¿no? No, pobre Ashley 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 me cae bien también Es una de las chicas que me cae bien Me cae bien Sammy Y me cae bien Ashley Qué bueno que no estaba usando falda Qué bueno por Ashley Bien por Ashley que no estaba usando faldita Una mini falda Ok, porque hay un globito ahí con una flecha ¿Prende una vela cada vez que mata a alguien? Hay un payaso ahí O sea, el tipo ocupa mis miedos Para hacerme sentir incómodo O sea, desde ahora en adelante debería empezar a mentir, ¿no? Si está la araña todavía ahí, me voy a Si está la araña todavía ahí Si está ahí, ¿cierto? Si va a estar ahí Si va a estar ahí la araña, ¿no? Te voy a mostrar algunas fotos de gente que conoces Y gente que te gusta Oh Pero a lo mejor no te gustan tanto como quieres aparentar Ok, ya sé que dije que iba a responder mal Para que no me pusieran cosas que me den miedo Pero voy a responder sinceramente Prefiero a Sam obviamente porque creo que George es el asesino Así como que lo tengo como que Ah, no, no me cae bien Y prefiero a Sam Porque es buena persona Ok, ¿quién más? ¿quién más? Ok, definitivamente no prefiero a Emma Así que vamos a irnos con Matt No me cae bien ni mal Solamente como que me cae neutro Matt Ok, siguiente página Chris o Ash Uh, esta está difícil Me caen los dos bien Pero creo que Chris se pasa un poquito con las bromas Como que sus bromas no me gustan mucho Así que me voy con Ash Probablemente se muerta Pero me cae bien Ok Ah, prefiero a Mike, prefiero a Jess No, definitivamente prefiero a Mike Jess es una idiota Sudipanta No, no me gusta nada Hola Ok Ah, prefiero a George, prefiero a Emma Ah, está difícil esto Los dos me caen horriblemente mal O sea George creo que es el asesino Pero me cae bien Pero definitivamente Emma no me cae bien Así que voy a ir con George en esta ocasión Ya sé que está difícil esa pregunta Esa respuesta, digo Está como rara Ah, Jess o Chris Definitivamente Chris Definitivamente Ok Dime De este jueguito que tanto te gusta jugar ¿A quién? Detestas más Detesto a Em Detesto a Jess Ay, no sé No sé A ver, creo que Em, ¿cierto? Sí, Em, no me agrada mucho Demasiado criticona para tu gusto Ajá A menudo la falta de confianza en uno mismo se manifiesta en prepotencia Piénsalo No te recuerda un poco a ti ¿A mí? Ah, temo que nos quedamos sin tiempo Hablamos pronto Ok, Em no me agrada particularmente De la forma Hay un fucking payaso ahí La forma en la que controla Matt No me gusta eso de que lo trae como para los mandados o cosas así No me agrada eso, chicos No me agrada eso Anteriormente En Until Dawn Lo cual es raro porque ya lo vimos eso, pero no importa Vamos a verlo de nuevo Espera Un recordatorio Hay un individuo al que consideramos sospechoso Tiene una historia interesante con la familia Washington Les advirtió que nos siguieran adelante con el proyecto de construcción Porque el terreno era sagrado para sus ancestros Oh Y H E R M ¿Hermana? Pregunta a la hermana de quién Josh Debe, debe ser Entonces, ¿qué hermana es? ¡Corre! Dios ¿Ash? ¡Hey! Me asusté Ven aquí Puede que sepa controlarte a ti también ¿Qué? ¡Ah! 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 Estamos jugando de nuevo con Mike Ok Vamos a salvar a Jessica Aunque no nos cae bien, Jessica no es mala persona Así que no nos cae bien nomás Mike, cabaña Que no porque no nos caiga bien Jessica vamos a dejar que se muera, ¿no? Ok, vamos ¡Vamos Mike! ¡No puedes Mike! ¡Vamos Mike! ¿Se cae? Te juro que me voy Me voy si se cae Probar el atajo Seguir el camino Vamos a probar el atajo porque creo que es Hay que llegar rápido a donde Jess Me imagino que el atajo es un poco peligroso, ¿no? ¡Oh! ¡Fuck me! ¡No salía! ¡Oh! Ok, ok Tengo que estar pendiente Ok, cuadrado Vamos, vamos Germán Concéntrate Porque vamos a tratar de tomar los caminos más rápidos chicos Para llegar rápido a donde Jessica Porque si no llegamos rápido a donde Jessica Puede que se muera Ok Oh, tenemos que buscarla ¿Dónde está? Jessica Jessica Ahí está No le dispares No ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué la está agarrando? No sé lo que es el tipo todavía ¿Un monstruo? Son dos diferentes A ver Dice rodear Bajar Bajar ¡Pero qué diablos! ¡Pierda, pierda, pierda, pierda! ¡Pierda, pierda, pierda! ¡Pierda, pierda, pierda! ¡Oh! Casi no veo eso Casi no veo eso Ok, todo bien Agarrar el arma Agarrar la linterna Y todo bien Vamos ¡Oh Mike! que puede salvar a Jessica, vamos Mike, tiene que punchar opa opa, allá va todo bien chicos, todo controlado acá, todo controlado veo la matrix ok, rodear o saltar, no, yolo yolo, 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 vamos Mike, no hay tiempo para pensar no hay tiempo para pensar acá yolo, uy, casi no lo hago uy, casi me caigo, uy, casi me caigo bueno tenemos que hacerlo rápido chicos, porque no hay tiempo para pensar, si pensamos mucho pueden matar a Jess por ahora no están dando, uy hay manos atrás ok, seguir el camino, deslizarse ahhh, deslizarse, vamos uy uy, casi me caigo uy, que casi me caigo casi, casi, casi vamos, vamos vamos Mike vamos Mike, vamos Mike, te puede, Mike un aplauso para Mike vamos, Mike, Mike, Mike ok, todo bien me hacen, no me hagan hacer eso me demora mucho haciendo eso por lo menos todavía está viva por lo menos todavía está viva tenemos chance ahí está, ahí está, ahí está, la vi, la vi oh no, esto no es bueno Jess, Jess, puedo ir para allá no creo que no ah, elevador, por acá, por acá Jess Mike, por qué dejaste de correr, podrías correr por favor deja de mirar alrededor, empieza a correr por favor ok, por ahí, por ahí, por ahí creo que por ahí es ok, ah, por acá ok, esto no es bueno esto no es bueno ah, Jessica no, Dios ya voy, tan lento como puedo ok, por aquí Jessica no te mueras, ok deja de mirar arriba y empieza a correr, idiota por qué mira tanto hacia arriba oye, ahí está, ahí está, ahí está está viva está viva, movió la boca hay que salvarla podría haberla tomado más rápido, ¿no? que, 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 que que, 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 que ahí está el tipo, ahí está el tipo fuck you estaba ahí mirándome el tipo, ¿lo vieron? por Dios ahhh 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 ok, está bien que hay que agarrar al asesino, pero no debería preocuparse por Jessica mejor y bajar a buscarla a ella en vez de subir a buscar al asesino digo yo, ¿no? creo que sería un poco más seguro rápido ahhh rápido, creo, ¿no? no sé wow demonios, me hice mal demonios, demonios puedo elegir el camino seguro ahora? si, ahora vamos a elegir el seguro chicos porque de todas formas Jessica ya está bien ok ok o sea, no está bien Jessica, o sea, esto es lo que no entiendo Mike está como, como tratando de salvar al, buscando al asesino pero podría salvar a ese, escalar vamos a escalar, vamos a escalar wow no entiendo debería salvar a Jessica en vez de estar buscando al asesino, ay por Dios Mikey, ay Mikey, Mikey, Mikey tu y tus tu y tus elecciones de vida ok, yo los ok, todo bien vamos a partirle el culo ahí está se parece a Ashley se parece a Ashley, ¿no? es muy similar a Ashley miren el pelo ah demonios vamos, vamos pedazo de mierda me desperto la duda como que si se parece a Ashley le di como el pelo un poco similar esperemos a partirle el culo a este tipo probablemente no probablemente nos mate, pero no importa ah, con la con la teñita, ok todo bien no, no confío en esto sinceramente no me gusta estar acá solito yo en su lugar hubiera estado salvando a Jessica sinceramente, no andar matando a tipos por ahí haciéndome el ruro ah 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 mierda ah 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 por dios qué mierda es esto ahí está ahí está lo veo ahí está lo vieron está caminando ahí tranquilamente ah demonios ah volvimos con, con Chris si, volvimos con Chris y el payaso el payaso no me gustan los payasos no me gustan los payasos chicos nada 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 hay que haber una buena pista para acá a ver Ash Ashley oh eso no es bueno oh eso no es bueno oh eso no es bueno es el, es el llavero de, de 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 Ashley lleno de sangre eso no puede ser una buena pista ok vamos a presionar por aquí oh me asusté con el cambio de cámara no creo que acá hay nada no voy a hacer donde se, se fueron no voy a hacer donde se fueron no voy a hacer donde se fueron creo que por esta puerta no por esta puerta oh diablos fuck me hay sangre en la pared esto no es una buena señal oh mierda no no es una buena señal chicos imagino que la sangre no es del asesino ok esperense esperense hay dos personas matándonos porque porque en este momento Jess está siendo secuestrada por bueno estaba siendo secuestrada por un tipo o por alguien no sé si un tipo o una mujer ah pero ahora Ashley está siendo secuestrada por otra persona o sea Jessica y Ashley están siendo secuestradas al mismo tiempo así que asumo que son dos personas las que están tratando de asesinarnos no puede ser solo una ok vamos a seguir la sangre nomás chicos porque la sangre de pero que no de Ashley es la que nos está guiando Ashley what the fuck vaya alguien ahí Ashley what the fuck ok hay dos caminos vamos a seguir la sangre no siempre si algo me enseñó Outlast es seguir la sangre y si sigue la sangre vas a encontrar las pistas ¡oh! es un payaso lo sabía esas malditas preguntas del principio me están haciendo ok hay algo tenía que averiguar algo no no no, perdón casi me paso de largo ¿Quién haría esto? ah fuck me miren eso miren esa cara esta cubierta de sangre ah fuck me será que el asesino es el psicólogo porque es el unico que sabe mis miedos basicamente en este momento ah un totem vamos a ver que carajo va a pasar un totem no me gusta nada es un monito sonido de de ow totem de la muerte ok alguien va a morir de esa forma pero quien creo que soy yo no que carajo es esto ah pista encontrada cabeza de cerdo aah aah esto no es bueno ok vamos al carajo de aca esta el payaso ahi ah no me gusta miren esa cara del payaso no me gusta nada me voy al carajo de aca ah rara camara para caminar ok definitivamente no tenia que haber seguido la sangre chicos no hubiera ido por este camino no mas si hubiera sido feliz y no hubiese visto un puto fantasma digo payaso ok Ashley holi donde estas ya no me gusta nada ya no es simpatico ya me quiero ir a mi casa ya me quiero ir a mi casa hay una luz alla una cabaña ok cuantas cabañas hay en este juego o sea la misma cabaña de recien puede que sea la misma cabaña donde estaban mike y jess no puede que si ok hello Ashley baby you make me feel so right la 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 ok entriamos a la cabaña porque yo lo que hay allá que hay allá arriba son piernas arriba hay unas piernas oh fuck me se cerro la puerta Ashley Ashley hey maldita sea fuck me fuck me esto no es un buen lugar para estar oh fuck me oh no oh no oh no oh no oh no oh no y gracias por haber venido esta noche llevaremos a cabo un pequeño experimento para este experimento vamos a necesitar a dos conejillos de indias Joshua y Ashley pero hará falta otro valiente participante para tomar la decisión quien de ellos vivirá y quien morirá ay no ay Dios mio no en serio tengo que elegir por favor por favor tranquilos es muy simple Christopher hay una palanca justo enfrente de ti solo tienes que elegir a quien quieres salvar no por esto no puede estar pasando ay Dios esto esta mal ok 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 todo va a estar bien oye amigo camarada pensemoslo bien por un momento no puedes dejarme morir es que no 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 puedo pensar ah fuck me fuck me fuck me ok ok chicos ya saben que va a pasar acá vamos a dejar este comentario hasta acá y ustedes van a tener que decir en los comentarios a quien salvamos si a George o salvamos a Ashley no se chicos diganme ustedes a quien quien salvamos diganme ustedes en los comentarios yo sinceramente no se que porque porque si tenemos que matar a George quiere decir que entonces no era el asesino él porque yo estaba pensando que él era la persona mala pero al parecer no ok pero chicos lo dejo en sus manos básicamente o en sus dedos en los comentarios diganme ustedes a quien salvamos o a quien matamos abajo en los comentarios si a Ashley o a George chicos no este juego se esta poniendo intenso se esta poniendo intenso chicos se esta poniendo intenso se esta poniendo intenso este juego chicos me esta gustando muchisimo me esta gustando muchisimo ok chicos nos vemos mas rato para un nuevo capitulo de no no nuevo capitulo perdón nos vemos mas rato para un nuevo juego random y mañana para un nuevo capitulo de until done y vamos a descubrir a quien ustedes decidieron matar ok chicos dale me gusta este video si llega a los 100 mil me gusta seria genial genialisimo y me ayudaria muchisimo para seguir con esta serie igual de motivado aunque esta buenisima la serie sinceramente esta buenisima nada chicos nos vemos mañana mas rato para un nuevo video los quiero mucho cuidense bye bye te engañe perra ok ahora que hago yolo no me matan este juego incluso mis amigos gatos puto gato traicionero ok me voy me quería matar no me mato no me mato ayay